Yo no puedo darte amor No lo mereces Si te quise o no te quise Cuando te importó Siga el poder Siempre vayas ¡Fuerza, fuerza, moreno! Yo no puedo darte amor No lo mereces Si te quise o no te quise Cuando te importó Yo no puedo darte amor No lo mereces Si te quise o no te quise Cuando te importó Dime mi amor Dime por qué Por qué te burlaste de mí De mi corazón Dime mi amor Dime por qué Por qué te burlaste de mí De mi corazón Con el amor no se juega Ley de la vida Por eso tu destino es Sufrir de mal Con el amor no se juega Ley de la vida Por eso tu destino es Sufrir de mal Buena, buena Buena, buena La estorchura Yo no puedo darte amor No lo mereces Si te quise o no te quise Cuando te importó Yo no puedo darte amor No lo mereces Si te quise o no te quise Cuando te importó Dime mi amor Dime por qué Por qué te burlaste de mí De mi corazón Dime mi amor Dime mi amor Dime por qué Por qué Por qué te burlaste de mí De mi corazón Con el amor no se juega Ley de la vida Por eso tu destino es Sufrir de mal Con el amor no se juega Ley de la vida Por eso tu destino es Sufrir de mal Y nos vamos bailando ¡Fuerza, morano! ¡Fuerza, morano! Sanadero del año ¡Fuerza, morano! Gracias por ver el video